Bueno, siempre el que se equivoca sale acá, sí señor. Bueno, esto es la ceremonia de inducción al Salón de la Fama en Pachuca. Rodolfo Camarosano recibía, pues, el reconocimiento. Lo mira, lo aprecia y... ¡Ups! ¡Nomento salió Ramos! Se llama esto. Pero que le ponga la verdadera el año que viene. Indiana contra San Gilson, el liderador Tom Crian, tira su chicle al suelo. ¿Y qué va a hacer? ¡Cochina! Bueno, en SportsCenter hay gente que hace esas cosas, pero esos son secretos de vestidor que uno no debe revelar. Que los deja pegados, ¿no? Que los ponen en la mesita, sí. Bueno, aquí los jugadores de la Spring Force salen al campo, pero Romblin y el Aipa estaban filmando hasta que... Te conocí, es una canción. West Virginia contra Oklahoma State, que intenta la patada y el equipo especial de West Virginia se descontrola. La bola le pega a un jugador en la cabeza y parece que es de nadie. No, bueno. En fin. Ay, no, no, no. Bueno, acá... Benítez anota, va a festejar, va hasta la gente de la prensa, al fotógrafo. Pero señor, este estaba chateando con la mujer. Póngase el lente que estaba... No, 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 de verdad. Si el fotógrafo lo conozco yo. Perdió la portada de la historia, para que sepa. Ay, no, medio cosa. Ay, no, de Utah Denver, algo peor. ¡Oh, ho, ho, ho! Kenneth Forrest. Y Manuel Sala. Ay, no, la de la portada está muy fuerte. Mario Reguero por la izquierda, mandaba el balón a la candela. Aquí estaba Javier Hernán, intentaba despejar, pero... Siempre hay un portero que hace este tipo de cosas. Número tres, estudiantes contra Rafaela. Balón aparente, pendiente, sencillo para el guardameta. Guillermo Sala. ¡Ay! Pero Duván Zapata llega a toda velocidad, le roba el balón y mete el canto. Así. Ahí. ¡Pum! Bueno, acá Neymar, amistoso ante Colombia, fecha FIFA, se toma su tiempo, hace la mague y... Alguien le había pedido un balón, pero bueno, igual lo tienen que devolver, así que no vaga. O sea, era una excusa, pues, buscando al cobrado. La número uno, buenísimo. El básquetbol belga, ve a Pierre Ives Wynke, va a ganar el rebote y va a querer hacer autocanasta. ¿Qué es eso? Otra autocanasta, sus compañeros le dicen, ¡no, no, no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mi hijo! ¡Ey! Es para el otro lado. ¡Mi hijo! Y la número uno, lo de Jorge Vergara. En la toma se ve, y ya nos confirma la producción, que de acuerdo al diario Cancha, es familiar un sobrino de Jorge Vergara que empuja al hombre que estaba insultando al dueño de las chivas rayadas del Guadalajara, que como decíamos...